El Pli, el MRS y otras organizaciones políticas presentaron públicamente una lista de seis candidatos para ocupar cargos vacantes en el Consejo Supremo Electoral. Una de las candidatas más controvertidas es Kitty Monterrey, secretaria nacional del Pli, a quien diputados sandinistas y sus aliados cuestionan por su nacionalidad. Para hablar de este proceso nos acompaña hoy en el programa la señora Monterrey. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Buenas noches. Como decía, su candidatura ha sido bastante controvertida a un puesto vacante en el Consejo Supremo Electoral. Principalmente el diputado Edwin Castro y el aliado del Frente Sandinista, Wilfredo, han criticado duramente su propuesta por ser, hoy dicen ellos, por tener nacionalidad estadounidense. ¿Por qué cree que se da fundamentalmente este ataque? ¿Por qué se centran en una cuestión como esta? Yo creo sinceramente que lo que no quieren es que yo tenga ninguna oportunidad de entrar al Consejo Supremo Electoral. Eso no me cabe la menor duda. El tema de mi doble nacionalidad, que no es un secreto para nadie, realmente no debiera ser impedimento si la Constitución se aplica igual para todo el mundo. El hecho es de que aquí se están haciendo excepciones porque hay muchas personas que tienen cargos en el Estado con doble nacionalidad y que nunca ha sido un problema. De hecho, la Constitución se ha manejado a como la ha querido manejar este gobierno, favoreciendo a uno y perjudicando a otro, y ese es el caso mío. Pero que me digan a mí que yo no soy nicaragüense y que por lo tanto no puedo optar al cargo. Porque una cosa en la que había insistido es que yo no estoy aquí en este proceso para pelear por un cargo que no es mío. Yo estoy simplemente defendiendo el derecho a optar al cargo, que es algo muy diferente. Y que como nicaragüense tengo derecho a presentarme. Usted mencionó en las consultas que le hicieron públicamente en la Asamblea Nacional los casos de Mohamed Lashtar, que es ciudadano libio, y de Polotkis, que es asesor presidencial de origen estadounidense. Así es. ¿Qué le dijo el diputado Castro cuando usted le mencionó estos casos? Absolutamente nada. Es que especialmente en el caso del señor Mohamed, a quien no conozco, pero la verdad es que a él le otorgan una ciudadanía nicaragüense y acto seguido aparece de diputado en el Parlacén por el Frente Sandinista representando a Nicaragua, sin haber sido nunca nicaragüense ni de origen nicaragüense. O sea, es casi que de la noche a la mañana un proceso precisamente creado, otorgarle a la ciudadanía nicaragüense y que después vaya a representarlo como diputado. Y si se acomoda la Constitución de la manera que lo favorece a ellos y los demás estamos indefensos, pues entonces, ¿en qué país estamos? Volvemos a lo mismo. Por eso estamos en esta lucha. ¿Cree que la Comisión Parlamentaria ha hecho un trabajo independiente en este proceso de consultas? Yo creo, o sea, apenas están empezando. La verdad de las cosas es que nos citaron nuevamente a todos, o mejor dicho nuevamente, a mí nuevamente, al resto por vez primera. Yo no estuve presente en las entrevistas de las demás personas. Obviamente cada entrevista es individual. La mía duró creo que como 40 minutos y se enfocaron únicamente en el tema de mi doble nacionalidad. Yo como les dije en un inicio, vean, si ustedes tienen preguntas en cuanto a mis calificaciones para optar al cargo, hagan las preguntas ustedes, porque aquí estoy. Ahora, en el tema de doble nacionalidad, a mí me gustaría la oportunidad de rebatir lo que ustedes han planteado. Igual que fue la razón por la cual recusé al diputado Navarro, porque él no puede ni nadie puede pronunciarse antes de escuchar. Ellos no saben qué es lo que llevo yo a esta nueva entrevista. Y estar emitiendo juicios de previo contamina totalmente el proceso. Él no debiera ni siquiera haber sido parte de esa comisión. Lo que pasa es que alegaron, o él alegó, que no había sido notificado. Pero después me dice que está mal hecho la recusación. Entonces, como le dije yo, y cómo sabes que estaba bien o estaba mal, si nunca la han recibido ustedes aquí. O sea, es parte de todo un show. Es decir, que usted ya da por hecho de que está descalificada por parte de los diputados para ocupar este cargo. No. En caso de que se pudiera ocupar un cargo de las seis personalidades que fueron propuestas. No, yo no doy por hecho nada. Y voy a seguir insistiendo y voy a la Corte Suprema para que me hagan una aclaración. Yo creo, y realmente lo dije cuando fui entrevistada, mis planteamientos no son míos únicamente. En igual situación que yo, están miles y miles de nicaragüenses. Si aquí tenemos 70 años de estar sufriendo dictaduras, y aquí se ha salido del país no porque se quiera abandonar su patria, sino por razones de exilio, por las dictaduras, por todo lo que ha venido sucediendo. Entonces, todos los hijos de este exilio, porque no podemos hablar de que es una migración, es un exilio. O sea, ¿qué culpa tenemos de nacer fuera del país? De un país que queremos y donde hemos querido estar. Y entonces, aquí se tienen que pronunciar. Y si se van a pronunciar en contra mía, que se pronuncien de una sola vez en contra de todos los nicaragüenses similares a la situación en la que estoy yo. En su caso, usted nació en Estados Unidos de madre nicaragüense. De madre nicaragüense, es correcto. ¿Qué posibilidades cree que haya de que una de estas seis personalidades que han sido propuestas ocupen un cargo en el Consejo Electoral? Yo veo muy poca. Pero como lo que estoy viendo, ya hay dos renuncias. Tengo entendido, mencionaron que aparentemente Emmetland ha renunciado, está en el proceso de renunciar. No sé si será cierto. Pero entonces, están haciendo un esfuerzo por tratar de cambiar una imagen. Ahora, esa imagen la van a cambiar colocando magistrados del Frente Sandinista. Es más de lo mismo si lo hacen. ¿Qué es lo que van a hacer ellos? No tengo ni la menor idea de qué van a hacer. Ya el presidente Ortega propuso a Mayra Salinas como candidata también. Es decir, ¿eso cree que reduce aún más las posibilidades de estos seis personajes para poder ser miembros del Consejo? Pues si vemos lo que ha venido sucediendo en los últimos cargos que han sido propuestos y con la Asamblea, los diputados mayoritarios del Frente que votan de acuerdo a las instrucciones que le da Daniel Ortega, pues yo creo que muy pocas posibilidades hay que realmente nos den un magistrado en el Consejo. Muchos critican el hecho de que se pueda o pueda una personalidad de esta formar parte del Consejo porque dicen, bueno, no va a tener posibilidades de cambio, no va a poder hacer nada porque el control va a seguir siempre entre las mismas personas. ¿Qué opina usted de esas críticas? Yo creo que el Consejo Supremo Electoral realmente necesita una renovación profunda y coincido en que los magistrados o un magistrado poco puede hacer, pero eso no significa que no sea importante. Y les voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos como partido presidentes en los consejos electorales departamentales. Si bien es cierto de que no los toman en cuenta, pero el hecho de estar adentro y de poder informar lo que está sucediendo, de poder darnos cuenta qué son las debilidades, cuáles son las fortalezas, qué es lo que tenemos que hacer y el de poder denunciar lo que ellos ven en sus respectivos departamentos. Ya eso es ganancia. Es algo que no tenemos. Entonces, no pretendo con esto decir que va a llegar un magistrado nuevo, magistrada, se va a poder sentar y le van a decir, ver, aquí están todas las actas con talas y entonces ahí vas a ver si hay fraude o no hay fraude. Después eso no funciona de esa manera. Pero el tener a alguien, una voz adentro que puede realmente insistir en qué es lo que necesitamos ver, hacer los sistemas informáticos. Vamos a ver, o sea, insistir con la observación internacional, insistir en que sí se pueden mejorar las cosas. Yo creo que ahí es ganancia. Usted tiene una amplia trayectoria y conocimiento de los procesos electorales en Nicaragua. Desde el 2006 se está involucrada en campañas y en procesos electorales. Ha denunciado o ha participado públicamente en las denuncias que se han hecho de fraudes electorales. ¿Usted cree que ese conocimiento juega en desventaja en el caso de su propuesta a una vacante en el Consejo? Sí, totalmente. Yo estoy de acuerdo y no solo me lo han hecho saber. Algunos comentarios han sido de que sé demasiado para ir ahí. Entonces, pues eso te dice todo. Si van a buscar a alguien que sabe menos, pues existe una curva de aprendizaje que realmente es difícil, no es algo que se puede aprender de la noche a la mañana. No estoy diciendo con esto de que las otras personas nominadas no sean personas competentes y capaces. Y sobre todo, don Dionisio Palacio, un hombre que trabajó 25, más de 25 años en el Consejo Supremo Electoral, excelentes calificaciones en ese sentido. Y las demás personas, estoy seguro de que tienen toda la capacidad, pero sí hay una curva de aprendizaje definitivamente. En el caso de que veamos el escenario, si usted termina siendo electa para el Consejo Electoral, ¿cuáles serían sus propuestas de cambio? Vean, yo no me atrevería ni siquiera a adelantarme porque creo que primero uno tiene que estar adentro. Número dos, y no es cambio, sino que lo primero que hay que ver son los sistemas informáticos. La manera que funciona el Consejo Supremo Electoral gira alrededor de la tecnología y todo lo que se ha podido hacer, aparte de, y no voy a decir, no lo voy a llamar fraude, el del 2008, porque el 2008 no fue fraude, fue un robo. O sea, ya después se han sofisticado un poquito más y podemos decir que ha habido fraude. Pero todo lo que gira alrededor de las alteraciones de los actos o de los resultados se basa en todos los aspectos tecnológicos, que va desde cómo las transmiten, que es la parte de comunicaciones, y del sistema mismo. Empezando por el padrón electoral, que tiene una base tecnológica, obviamente, y que ahí es donde reside la mayor preparación de un fraude que pueda vecinarse. Porque la cedulación está sesgada, está duplicada, no ha habido una auditoría del padrón, están separados el pasivo y el activo, hay una cantidad de cosas que giran alrededor de un padrón electoral, que es la base del voto. Entonces, de estar dentro de un Consejo Supremo Electoral, lo primero, lo primero que se tendría que hacer es una revisión y una auditoría total del padrón electoral. Eso es lo primero. Algo similar a lo que hizo usted con el SIGFA, que fue este sistema creado en el Ministerio de Hacienda para garantizar el buen uso de los fondos públicos. Y si recordamos un poco a aquellos que saben de mi participación en el SIGFA, cuando yo llegué, el SIGFA estaba en estantes en Ganaqueles, no se había ni siquiera implementado. Y gracias a un excelente equipo que me tocó coordinar, se logró implementar. Fui ampliamente y duramente criticada por el Frente Sandinista, que en aquel entonces no era gobierno. Por el supuesto despilfarro de los millones del SIGFA. Hoy en día el SIGFA sigue funcionando y les acaban de dar más de 40 millones para seguirlo usando, ¿verdad? Y le cortaron el acceso a todo el mundo. O sea que la transparencia, que para eso es el sistema, transparencia cero. Ni siquiera los diputados de nuestra bancada tienen acceso al SIGFA. Es decir, ¿qué pasó con toda esa información? ¿Cómo un ciudadano puede darse cuenta de cómo se están utilizando todos los fondos del Estado? No te puedes dar cuenta. O sea, publican lo que quieren. Pero existía un módulo que yo lo dejé desarrollado y publicado en línea, donde se otorgaban accesos. Obviamente tenía que ser alguien dentro del Estado, ya sea diputado, etcétera, ¿verdad? Que se le daba un acceso especial y que era un acceso a consulta. Pero podía ver las operaciones en el momento que se estaban efectuando. Obviamente no las podían cambiar, no las podían manipular. Pero la información está ahí, visible. Lo que pasa es que no le dan acceso a quien no les conviene darles el acceso. El otro tema es si la oposición, si la coalición que encabeza el PRI, decidirá participar o no en las próximas elecciones. Que todavía no han sido convocadas, pero están previstas para el noviembre. Así es. Mira, Eduardo Montialegre ha dicho como coordinador de la coalición de que la mejor manera de no ir a las elecciones es preparándose para ir, ¿verdad? Y eso es lo que estamos haciendo. Mientras no tengamos una convocatoria, mientras no sepamos realmente qué viene en ese calendario electoral. Yo creo que es el deber cívico, no solo de nosotros como partido político, sino de todos los ciudadanos participar. Porque una cosa que, y voy a expresar esta opinión, que hemos hablado mucho del fraude, pero la verdad de las cosas es que ese fraude se vería, habría menos riesgo de un fraude si hubiera una participación masiva de la población. Si la ciudadanía votara, es bien difícil que haya un fraude. No estoy diciendo con esto que es imposible, no estoy diciendo que no puede haber un porcentaje de votos alterados, pero con una votación masiva la oposición gana en este país. Pero la población, y las encuestas lo mencionan, siente que no tiene suficiente confianza en el sistema electoral, en el tribunal electoral. ¿Cómo movilizar a la gente de la oposición para que vayan y voten? Es que eso es lo que creo yo tiene que ser el objetivo principal, no solo de los partidos políticos, de la sociedad civil, de todas las personas que no queremos otra guerra en este país. Porque el problema es ese, ¿cuál es la alternativa? Otra guerra. Yo creo que estamos cansados los nicaragüenses de tanta guerra. Entonces, la única manera, o por lo menos en este momento, la única salida que yo veo es presionando por la vía cívica, y la vía cívica y yendo a votar. O sea, además que el voto no es solamente un derecho del nicaragüense, es un deber. Si nosotros queremos quejarnos y queremos decir de que aquí en este país necesitamos cambios, para eso y para poder reclamar después que no estamos conformes, tenemos que ir a votar. ¿Cuáles son los plazos que manejan ustedes? Es decir, ¿cuándo tomarían la decisión de que sí iban a participar? Eso se puede decidir hasta en el último momento. Realmente plazos no hay. Nosotros pensamos y ya estamos en pleno proceso de selección de candidatos al interno del partido. Nosotros empezamos la inscripción de precandidatos este lunes y después viene todo un proceso de selección de la coalición, porque nosotros somos varias organizaciones. Pero nos hemos empeñado en que este va a ser un proceso democrático, que nunca se ha hecho en ningún partido en este país, que yo sepa. Nosotros vamos a someter a voluntad de la base a que escojan quienes quieren que sean sus precandidatos. Bueno, se menciona a Fabio Gadea, a José Palé, al reverendo Saturnino Cerrato. ¿Hay un nombre específico? No, no. Luis Calleja le falta en la lista, pero sí tenemos a Fabio. Nadie se ha inscrito. Eduardo Montialegre. Eduardo Montialegre ha dicho que no va a participar. Él está coordinando todo el esfuerzo de la coalición. Su objetivo, hasta donde él lo ha expresado, es fortalecer este proceso, liderar esta coalición para poder hacer una transición hacia la democracia lo más rápido posible. Muchísimas gracias, Kitty Monterrey, por estar con nosotros. Gracias a ustedes.